¡Bienvenidos a la Casa del Campeón! Esa es la frase que a mí más me gusta. ¿Por qué dice bienvenidos a la Casa del Campeón? Porque no hay una canción normal. Muy bien, porque Nioves, fuera de Buenos Aires, o sea, en el interior del país, es el equipo más campeón del país. Tenemos siete estrellas, siete campeonatos que hemos ganado, de los cuales ya les voy a contar cómo y dónde. Y por eso somos el equipo más campeón del interior del país. Acá atrás tenemos una línea histórica. ¿Quién será este, el primero? Este es Isaac Newell, claramente. Es el fundador de esa escuela que se ve en la segunda foto que fundó el Colegio Comercial Anglo-Argentino en el año 1884. Este es el año 1888. ¿Saben qué particularidad tenía este campeonato? Que todavía se ha ido. ¡Mirá qué bien! Mira qué bien. ¿Cómo es el otro? Lucas. Me dice, todos habían salido de Niuves. Por supuesto, eran desde el aguatero, utilero, cuerpo técnico, médico y hasta el último suplente. Todos habían salido de las divisiones inferiores de nuestro club. Con lo cual marca mucho cómo se trabajaba de bien en el club con divisiones inferiores de nuestra izquierda y en el medio el de colaboradores y arbitros. Y allá, ¿ustedes lo ven en el medio del campo de juego? ¿Quién está? Esa es Isaac Newell que está, lo pusimos desde el Departamento de Cultura, recuperamos ese busto que estaba tirado cuando recuperamos el club, estaba tirado y todo roto. Lo recuperamos y lo pusimos ahí en el año 2013. Este, nos dio un poquito de suerte, así que ahí está. Isaac Newell viendo lo que tiene que ver, el club con el que él generó. ¡Arriba! Y en el que él nos dio la guerra!! ¡La guerra9! En el que él no tenemos como un pudo de la historia sin que hay en el sector de la historia sin per wiring. ¡Arriba! ¡Mi Gramana! E. Sí, sí, sí! ¡Arriba! U.A.